Hola calores, que tal estáis? Bueno, yo estoy muy bien Y hoy vamos a hacer un video Que es un hub de bañadores Bueno, son pocos bañadores Pero son bañadores Y que me encanta Primero de todo tenemos un trikini de To The Moon Tengo fotos, entonces dejaré una foto aquí A mi lado Y ahora aparecerá Y apareció Y ya me veis con ello puesto aquí Pero también os lo quiero enseñar Este trikini me encanta Porque tiene como Tres colores Que la verdad es que conjuntan bastante bien Y me encanta Y los trikinis me encantan Es mi tipo de bañador preferido Ni el bañador, ni el bikini El trikini Después tenemos Un bañador De la marca Nunu Nunu World Nunu World Que me encanta Porque es negro Y me encanta el color negro Y tiene unas calaveras Brutales Que esto sí Que ya me chifla También os dejo una foto aquí Bueno Pues que me encanta este bañador Vamos con el siguiente Bañador Bikini O trikini No sé qué será Pues mirad Pues sí Ahora he tocado un bikini Que me encanta Porque tiene unos lunares Tiene unos lunares Y otra capa Con como coral Que me encanta Y atrás tiene como Una abertura cruzada Que esto sí Que es súper guay Y bueno pues Y esto La braguita Que es de tuk tuk Que me encanta Y después Tenemos otro trikini Que también me gusta mucho Que es de bobol Que es súper bonito Como podéis ver Tiene aquí Una florecita Que esto sí Que me encanta Y está todo lleno de flores Y es súper veraniego Tenemos Otro bikini Que también es de tuk tuk Que me encanta Porque tiene como Estrellitas Y es como un fleco También tiene una abertura Cruzada Y me encanta Y Igual La braguita tiene como Un volante También es de tuk tuk Y me encanta Es súper bonito Y por último Esto no es un bañador Pero me encanta Para bajar a la playa Piscina O a cualquier sitio Que es como Es como un Es que no sé cómo se llama Es un caftán O un vestidito de piscina Como lo queráis decir Y me encanta Porque tiene como aquí Unas perlitas Y es como blanco Y tiene como unos dibujos Y no se llegan a ver Pero quedan súper guays Y si habéis visto Lo de Karen y John Es porque me fui De campamentos A los campamentos Masterchef Y para no tener que hacer Muchos de estos Y tuvimos solamente Karen y John Y ya está Pero bueno Os recomiendo Mucho ir a los campamentos Porque me lo pasé bomba Y bueno que lo veis Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Ha sido cortito Pero la verdad Es que está súper guays Y me encantan Todos estos bañadores Son mis preferidos Y mirad que paisaje Tengo aquí detrás Que es súper 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 bonito Y bueno Un besito Suscribiros al canal Darle a la campanita Para siempre Que suba un vídeo Lo sepáis Y Hasta luego Calabers